Es decir, el gobierno progresista se tilda siempre de aumentar el gasto público, hacer más dependiente al administrado, en este caso al individuo, al español, a necesitar de la ayuda o de la prestación que pueda recibir del Estado, de precio de la empresa o de la iniciativa privada, que es realmente la que faculta al resto para poder acceder a un puesto de trabajo. Es decir, se aumenta el gasto público como consecuencia de que el único incremento que ha habido en la contratación en este país de donde el gobierno este socialcomunista ha sido exclusivamente para contratar o hacer más grandes los ministerios y los puestos públicos, con lo cual acrecenta el número de empleo y por ende no puede bajar un impuesto que es necesario para poder pagar a ese mastodonte público, ente, que como cualquier gobierno socialista necesita para poder subsistir. Es crónica de lo que ya sabemos de antes y sobre todo la diferencia que el señor Feijó, que espero que cumpla con lo que dice y con la palabra que hace, en, de alguna forma, relativizar y sobre todo facultar la posibilidad a la empresa privada a poder tener esas exenciones fiscales o esos beneficios que pueda, de alguna forma, facilitar la contratación a sus empleados y dar la posibilidad de una prosperidad a la empresa. La verdad es que lo único que yo no entiendo del gobierno, bueno, del futuro, que espero que sea gobierno de nuestro país, es que se negocie ahora con los sindicatos. Yo está bien que sea, pero lo justo, estoy completamente en contra de transferir absolutamente nada, porque estamos comprobando ahora mismo, en una etapa de gobierno progresista, la intervención de los sindicatos y, se supone, de hacer valer los derechos de los trabajadores.